Hola, fíjense, ya yo concluí la primera vuelta con puntos altos, uno para adelante y otro abrazando el punto hacia atrás y la pretina del pantaloncito debe medir 2 centímetros con esa vuelta nada más mide 1 centímetro y medio, lo que quiere decir que tendremos que hacer una vuelta más para poder completar los 2 centímetros de nuestra pretina al llegar al final de la vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo no vamos a tomar en cuenta los 2 cadenetas que hacemos para levantar el punto sino que nos vamos directamente a nuestro primer punto alto hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas para levantar el punto tomamos lazada y hacemos nuestro punto alto en el mismo punto para continuar vamos a hacer exactamente lo mismo los que abrazamos hacia adelante van hacia adelante y vamos a hacer nuestro punto alto y los que abrazamos hacia atrás igualmente hacia atrás hasta culminar la vuelta y así obtener los 2 centímetros de pretina cuando culminemos esta vuelta de pretina no vamos a tomar en cuenta las 2 cadenetas sino que nos vamos directamente a nuestro primer punto alto y hacemos exactamente lo mismo hacemos 2 cadenetas para levantar el punto y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer puntos altos sobre puntos altos durante 3 vueltas más gracias